Dice así Báilalo, gózalo, es cosa buena Con Luis Vega y Roberto Roena Báilalo, gózalo, es cosa buena Con Luis Vega y Roberto Roena Esta es la vida musical de Luis Vega Y yo me contagié con él porque me gustó Soy Roberto Roena Pa' que te lo goce Pa' que te lo goce Pa' que te lo goce Esta es la vida musical de Luis Vega Y yo me contagié con él porque me gustó Soy Roberto Roena Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Báilalo, gózalo, es cosa buena 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 No te cansa, es cosa buena Con Luis Vega y Roberto Roena Con Luis Vega y Roberto Roena Se goza, es cosa buena Con Luis Vega y Roberto Roena No te cansa, es cosa buena Con Luis Vega y Roberto Roena Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Y yo me contagié con él porque me gustó Gracias por ver el video. 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 Gracias.